El periódico Acción Empresarial presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Una condición indispensable en el manejo de las finanzas personales es la de tener disciplina para ahorrar, es decir, tener la responsabilidad de reservar una parte de los ingresos para un uso posterior con utilidad para todos. El adquirir la costumbre de ahorrar nos permitirá tener la seguridad de saber que disponemos de recursos para responder ante cualquier emergencia o imprevisto. También nos permitirá invertir y así obtener nuevas fuentes de ingresos. El periódico Acción Empresarial presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves.